¡Ey! ¡Hijo un tema nuevo! ¡Ojo! ¡Me lo sabe y terminamos! 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 ¡Ojo! ¡Me lo sabe! ¡Ojo! 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 ¿Cómo no poder querer nada si ella fue la primera que me besó? ¿Cómo no poder querer nada si ella fue la que me pidió? ¡Esa fue mi vieja! ¡Esa fue mi vieja! ¡Ah! ¡La cien de mí sobre el mundo en la vez, nada nuevo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NS!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!